Diana, soy yo, Frank. Sé que en un par de minutos vamos a vernos los tres aquí en mi despacho. Y ya sé que somos adultos y somos amigos y todo esto, ¿no? Pero deberíamos... Siempre trabajando. Me dio oficina, ¿eh? Desde que te han ascendido no hay manera de dar contigo, macho. Hola. Por fin nos encuentro. ¿Qué tal? Vaya, qué guapa estás. Me alegro de que llegue un poquito antes, que ya, feliz, por favor. ¿Qué es la noche en la cena? Puede que surja el tema de dónde estuve yo anoche. Y bueno, las cosas serían mucho más fáciles si aquí, entre nosotros, quedamos en que estuve contigo. ¿Quieres que mienta? Eres un gran trabajador. Cortés, leal, honesto, valiente. Eres la única persona que conozco todavía fiel a... ¿Cómo lo llamabais eso? El juramento de los Boy Scouts. Saliste con otra mujer, ya veo. Mentiras piedosas. ¿Y ya es decir dónde está la piedad en todo esto? Pero no mezcles las cosas. Y claro que es la cuestión. O sea, lo que me estás diciendo es que tú no cuentas mentiras. No, yo no soy don Caballos Cabos. Sí podrías, lo que pasa es que no quieres. No, lo que pasa es que no quieres. ¡Ya basta! Lo que pasa es que no quiero porque no puedo. Además, no lo haría si pudiera porque no te conviene nada que mienta por ti. Mira, me juré a mí misma que no iba a hacer esta pregunta. ¿Dónde estuviste anoche? ¿Dónde estuviste esta tan tarde? Mira, me juré a mí misma.